Música Desde Nuevo Lato vengo, dicen que no se han robado Me dicen que soy arriero, porque les chifla y se para Y les agitan sombrero, para ver como reparan Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que no sigan las tamboras, que no tocan el calife Después del niño perdido, por último el todito Pa' que vean como me pinto, ay, 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 mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todos me dicen lo negro, el negro pero con suerte Porque se me salto un gallo, no me le rajo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho tengo, que me sientan las tamboras Que me toquen las calitas, que esto es el niño perdido Por último el parito, porque vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios ¡En los arroyos de Sinaloa! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Y busco una tienda sola, y que no tengo marido Cuando estoy comprometido, cuando resulta la bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho tengo, que me suya la tambora Que me toquen las calitas, que esto es el niño perdido Por último el parito, para ver como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay